Tiene un nacional y en base a eso vamos a tomar o lo vamos a reglamentar de la mejor manera, pero estamos adhiriendo a lo que ha establecido el gobierno nacional. Permiso, listo maestro. Bien, allí compañeros parte de las declaraciones que decía el gobernador Sergio Uñac con respecto finalmente a las medidas de restricción, como bien decíamos, que se van a llevar a cabo y también sobre dichos políticos. Así que bueno, estamos acá en el barrio Coronel Donzel, donde se está haciendo la entrega de 198 viviendas, 198 viviendas que fueron sorteadas ya hace un par de años atrás, pero bueno, por tema de pandemia evidentemente no pudieron ser entregadas, así que con la presencia del ministro Ferraresi, bueno, hoy finalmente son entregadas y el sueño evidentemente de poder cumplir la casa propia, tener su propia casa por parte de estas 198 familias importantes. Entonces, de acá luego se van a ir a recorrer lo que es el barrio que se está construyendo de las familias afectadas por el temblor. Hay alrededor de 800 las viviendas que van a ser allí entregadas, obviamente esta es una construcción que va a llevar tiempo, lógicamente tiene una demora de quizás un año aproximadamente en cuanto se haga la construcción, pero ya es un paso importante que se está dando aquí en Pocito y también hay que decir que hay otras viviendas justamente que van a ser construidas. Esto va a ser un paso más adelante, es en carpintería, pero bueno, eso todavía hay que licitar el terreno. Y bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con Marcelo Yornet. Marcelo, ¿cómo le va? Estamos en vivo justamente para Canal 35. Importante entrega en este momento de viviendas, 198, un barrio que había sido sorteado y que bueno, que finalmente después de mucho tiempo pueden ser entregadas. Sí, estamos efectivamente en la entrega de 198 viviendas en el barrio Doncelo en Pocito, que como decías vos, fue sorteado en el 2018. Y de aquí, bueno, con la presencia del ministro, se van hacia lo que es la construcción de las viviendas del barrio ahí en Pocito también para las familias afectadas por el temblor. Sí, vamos primero a visitar calle 13 de Uñac, donde están iniciando los trabajos de infraestructura y urbanización y después nos vamos a Rivadavia, a Sierra de Marquesado, donde ya están las viviendas construyéndose en función de las 1.800 viviendas que trajo el presidente y que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nos ha otorgado. Hay un terreno que se tiene que llamar a licitación para hacer construcción allí en carpintería, casi 170 viviendas. 143 viviendas en carpintería, ya tenemos la no gestión técnica, por lo tanto estamos ya encaminados a la licitación de esas viviendas. Bien, es importante entonces la presencia del ministro para estas inauguraciones. Sí, seguro, para nosotros es muy importante, porque aparte tenemos mucho contacto, mucha relación con ellos y nos están ayudando muchísimo en este proceso de poder seguir construyendo viviendas para los sanjuaninos y de esa manera solucionar esa situación. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, José. Bueno, por supuesto, como corresponde, las cámaras del diario 35, zona de TV, en el lugar donde están entregando nada más y nada menos que 198 casas en el barrio Doncén, ubicado ahí en sobre calle 10, dice avenida Mendoza.